¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you, pum pum, girl. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Ese criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Dale y pone la regla, tiene que obedecer. Mami, no tiene pausa. Que lo que...